Es la segunda vez que nos presentamos, las dos veces ganamos, el primer proyecto todavía se sigue en construcción, nos falta todavía un tramo, nos faltan los juegos saludables, los juegos infantiles, el cerramiento perimetral del tinglado del partidón deportivo y bueno, y ahora este nuevo desafío que se nos presentó, nos animamos otra vez y bueno, con el resultado que ustedes saben, hemos trabajado prácticamente de las 6 y media de la mañana hasta las 10 de la noche que cuando vinimos y festejamos por fin el triunfo que ya nos habían comunicado que el proyecto número 6 de la Chacra 123 había ganado y bueno, contento, agradecerle a los que participaron, a los vecinos que se arrimaron y votaron, a los amigos conocidos, darle las gracias porque si no hubiese sido imposible llegar al objetivo. ¿Cómo fue el proceso de elaboración del proyecto? Bueno, la verdad que como presidente barrial me llega la invitación, yo delego la responsabilidad en la secretaria de la comisión, hay que también destacar la actuación de ella, fue la verdad, con muchas ganas ella hizo y bueno, viene y nos comunica en comisión directiva que nos invitaban a participar de este nuevo, esta nueva proyecto participativo y bueno, pensamos, hubo varios proyectos que queríamos presentar, bueno, se quedó con el que más votamos entre nosotros que fue el Zoom, salón de usos múltiples que está necesario en cualquier barrio, no es cierto, y bueno, y así empezamos a trabajar despacito, en las reuniones, veníamos, nos reuníamos, comentábamos, era un poco difícil porque había otros lugares que trabajan muy bien también, pero la sorpresa fue que la gente, muy poca gente en esta versión fue a votar, la verdad que nos sorprendió la cantidad, esperábamos muchísimos más, nosotros sabíamos el caudal menos de votos que teníamos, pero bueno, la sorpresa fue ganar con tan pocos votos, no es cierto. ¿Qué presupuesto prevén gastar para este Zoom? No, no, yo creo que es, no sé cuál es el monto que ello presenta, pero hay 3.500.000 pesos para cada delegación, yo creo que los dos presupuestos, yo creo que sea el primero y el segundo, hablo de la delegación de Iria Cabello, yo creo que se van a cumplir, creo que se van a cumplir, porque el Zoom, creo que el proyecto, el otro proyecto que es el 27, creo, de merendero de Meso Parma, creo que se va todavía, no tuvimos ninguna reunión, pero creo que sí también se va, salió ganador también, no es cierto, porque creo que se va a construir, así que bueno, y ojalá así sea, un merendero creo que en esta situación y esta circunstancia que vive el país, creo que es muy importante, importantísimo para que los chicos y los vecinos tengan un lugar de contención, así que bueno, ahí que no tuvimos todavía ninguna reunión, vamos a esperar cuando nos convoquen para cuáles son en realidad y hasta dónde llegó el proyecto, perfecto, no sé si es solamente el territorio o también de Meso Parma. ¿Cómo ve esta posibilidad de que sean los vecinos que elijan y no el municipio que diga qué obra van a hacer? Yo creo que con esto es importantísimo, primero porque se terminó el amiguismo, el pariente siempre está en boca de todo, hoy es el vecino el que decide y el que mejor trabaja y el que más votos lleva es el que gana, así que yo creo que esto es importante, más allá no es cierto de los proyectos que se presenten, sino que es importante el hecho de que nosotros los vecinos decidamos qué queremos hacer en nuestro barrio. ¿Tiene en cuenta esto el vecino la importancia, digo, de que puedan participar, ya que bueno, usted dice que fue poca la gente que fue a votar? Yo creo que no toman el vecino en general, el vecino de Posada, hablo no solamente de mi barrio, no toman la dimensión de lo importante que es manifestarse y ser uno partícipe de lo que quiera hacer con la plata que le corresponde, no es cierto, que es el vecino, no toman la dimensión necesaria porque si no, no se puede sacar 14.000 votos en una ciudad donde hay más de 600.000 habitantes, yo creo que eso habla a la clara que el vecino no está muy involucrado en esto, pero también yo creo que la visión del Intendente Joaquín Dosada que tuvo, yo creo que es buenísima, si esto va a llevar un tiempo que el vecino entienda y ojalá Dios quiera que en los próximos y con este nuevo Intendente que los proyectos vote el vecino de la ciudad de Posada, no solamente de tu barrio, sino que sea una elección que el que quiera votar al proyecto o al que le parezca el mejor proyecto, que vote el vecino de Posada, no solamente de tu barrio, que vote a tu proyecto, sino que también darle la posibilidad a todos los ciudadanos de la ciudad, que vote al proyecto que crea que es el mejor, ¿no es cierto?